Y bueno, el telefilm este se llama El Tiempo Detenido y es sobre la figura de Agustín Martínez, un verdadero poeta, pero no poeta de la palabra, sino un poeta físico, como dice uno de los entrevistados, que es Facundo Alarcón, porque lo que hizo Agustín fue detener el tiempo, que hoy es un museo en Cacatí. Y bueno, en base a eso gira la película con entrevistados, pero también con escenas de ficción, ahora estamos acá en el litoral, a punto de rodar una escena que tiene que ver con un poco la vida de Agustín y de su pasión extrema hacia guardar cosas para la posteridad, si se quiere. Arrancamos este lunes con el rodaje, digamos, pero venimos trabajando hace más o menos un año en preproducción, con varios viajes a Cacatí, y bueno, obviamente que después sigue la etapa de postproducción, que es la parte más complicada también, para montar todas las escenas. La original era grabar todo en Cacatí y no tener otro escenario, pero bueno, tuvimos por una cuestión de producción, tuvimos que venir a Corrientes, así que serían los dos lugares que vamos a firmar, Cacatí, la mayoría de las escenas, y bueno, ahí en Corrientes. Agustín era un obsesivo de guardar todo lo que se le presentaba, que él creía que era importante para la posteridad, y en base a eso él guardó todos los escritos, creemos, porque hoy ya no están esos diarios, todos los diarios en donde David Marquilla escribía en La Nación, en La Prensa, en varios diarios de Corrientes también, lo que hacía su hermano era guardar obsesivamente cada uno de los diarios que David salía, o se hacía referencia o algún hecho histórico que era importante para la vida de la Argentina. Y somos aproximadamente entre 12 y 15 personas, bueno, tenemos también los actores, acá lo tenemos a Dante Sena, un genio absoluto, que es un honor poder trabajar con él, Mauro Santamaría, Horacio Fernández, Gisela Méndez Ribeiro, Susana Bernardi, Carlitos Cabal, que es un niño, y mucha gente de Cacatí que hace un montón de cosas ahí para que la película funcione. Esto es un premio, un premio del 2012 o 2013 a Telefilm, que organiza el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y bueno, nosotros ganamos por Corrientes con esta historia, pero también, bueno, contamos con mucho apoyo del municipio de Cacatí, que creyó en este proyecto que es muy extraño porque no es un documental clásico, digamos. También no puedo dejar de nombrar a la familia Leconte, a Caíto y a Ricardo, que hicieron posible la restauración del lugar. En verdad era algo que nos excedía la producción y tuvimos que salir a buscar mecenas y, bueno, Ricardo, que fue en esa época gobernador, era muy amigo de David y, bueno, colaboró inmensamente para que el lugar hoy esté limpio, para que el lunes vayamos a filmar con un lugar precioso, resplandeciente, como era, como estaba, creemos, en el momento que Agustín murió. Sí, este concurso de Telefilm es con pantallas, digamos, nosotros firmamos contrato con cinco canales de toda la Argentina, entre ellos Canal 13 y Corrientes, que contamos con ese apoyo y con el estreno en horario oficial. No sabemos bien la fecha, pero esperamos que sea a medida de año, a fin de año, aproximadamente será ese tiempo. Pero también con Canal 12 de Posada, Canal 3 de La Pampa, Canal 5 de Catamarca, Canal 10 de Córdoba. Y, bueno, después hará un recorrido que ya no depende de nosotros, pero esperemos que se vean los mayores lugares posibles. Ahora terminamos el rodaje más o menos en una semana aproximadamente y ya empieza toda una etapa de postproducción postproducción que va a ser muy larga porque tenemos mucho de truca, de postproducción y postproducción de sonido. Mucho, mucho trabajo, estamos rodando para hacer truca y demás efectos, así que tenemos un largo recorrido después de terminar la película. Muchas gracias. Dale, gracias a ustedes.